El ministro de gobernación Mauricio López dijo que encuentran una similitud en la cinta adhesiva que tenía en la boca el cadáver de una mujer localizada en la 3ª avenida y 11 calles de la zona 13 y un pedazo de cinta en uno de los cuerpos de las dos menores de aproximadamente 6 y 12 años, que fueron localizadas en la 4ª calle y 12 avenida de la colonia Roosevelt, zona 11, la mañana de este miércoles. El funcionario dijo en conferencia de prensa efectuada en la sede del ministerio que hasta el momento creen que esto fue cometido por personas que integran bandas del crimen organizado, pues no encontraron ningún patrón que les haga suponer que se trata de pandilleros. Explicó que no podía adelantar nada hasta que la investigación que dirige el ministerio público les permita conocer el perfil de las víctimas. La policía sigue algunas pistas que les permitan encontrar una razón para darle muerte a dos menores, hecho que causó consternación desde las primeras horas de la mañana. Con información de Julio Lara, reporta para Prensa Libre Hoy, Kenneth Cruz.